Hola y bienvenidos a estar muy bien La nueva emisión del Magazine CES Esta es la temporada de 2014 Hoy veremos algunas de las noticias que ocurren en nuestro colegio Una de nuestras fiestas tradicionales es el cumpleaños de Don Germán Millán Branco Es el día de que todos los estudiantes le dan cariño y afecto Y feliz cumpleaños de Victoria Y feliz cumpleaños de Don Germán Eres una muy buena persona Eres muy buen amigo Y sobre todo que tienes un buen sentido al humor Y pues casi nunca te veo Pues triste Pero es un gran muy buena persona Y te deseo muy bien Don Germán Nos hace comprender que eres el mejor entendimiento y el mejor amigo Eres como un papá que nos ama Te quiero mucho feliz Don Germán Eres amable Eres generoso Eres muy respetuoso Eres buen amigo Y eres muy comprensivo Don Germán Eres bondadoso Seguro Compañero Y me apoyas mucho Gracias Feliz día ¡Au, au, au! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hasta el año 10.000! El colegio vivió la fiesta de la democracia Todos los estudiantes ejercieron su derecho a la votación El voto fue inaugurado gracias a la plataforma FIDIA La ganadora fue Angie Paula Delgado Conozcamos su video de votación Ustedes son el futuro del país El futuro de Villavicencio El futuro del México Que tienen graves responsabilidades Ustedes saben que hoy A la semana Se está muriendo en Mapilipán Uno o dos niños por ambos Como ustedes saben Este año innovamos en la forma de votar ¿Cierto? Fue digital Utilizamos nuestro sistema FIDIA Que fue una buena inauguración Para ese nuevo sistema Que ustedes van a utilizar En este año Y a partir de este año Donde ustedes van a poder incluir sus notas Van a incluir sus tareas ¿Cierto? Van a poder tener contacto con sus profesores Entonces Candidatos Calomario Vega Hernández Y Angie Paola Delgado Medina Voto en blanco 70 Calomario Vega 164 Voto Y Angie Paola Delgado 274 ¡Bien! 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 Y les doy muchas gracias Espero no aplaudarlos nunca Espero ser un apoyo para ustedes Espero ser lo que esperan que sea Siempre pueden hablar conmigo para lo que sea No importa si es en el ámbito académico Siempre pueden contar como una amiga También debe tener sus pasos por lo que quiere lograr Entonces espero que él sea mi apoyo Con... pues para el beneficio de ustedes El año empezó con una jornada de capacitación docente Donde los profesores analizaron la nueva política de nuestro colegio Además visitaron la peneja para conocer la política regional ¡Bien! Buenas tardes Mi nombre es el profesor Javier Arturo Castillo Insignales Soy el docente de Educación Física del Colegio Bilingüe Espíritu Santo Hoy les vamos a mostrar a todos los profesores lo que es la peneja rediana Vamos a disfrutar, vamos a ver las diferentes opciones que le ofrecen a nuestros estudiantes Síganos Ana, Ana, Ana ¿Qué hace Clodo? Mira, mira ¿Listo? Ahí va Son muy bien ustedes Uy Dice así ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana ¿Quién hace todo? Mira, mira, mira ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo ¿Quién está estrenando? Ando, ando ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro ¿Qué tiene esa empanada? Nada, nada ¿A mí queda la sonrisa? Risa, risa ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra ¿Cómo es un chancho? Ancho, ancho ¿Quién tiene la peste? Ese, ese ¿Quién soy si me aburro? Burro, burro ¿Cuál es mi amada? Hada, hada ¿Cómo es tu cabello? Bello, bello Ven y dame un beso, 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 beso ¿Qué quieres tú más? Más, más, más Bien, ahora sí, la otra parte Escuche Uy, qué perfección Un, arroba, otro Bien Un, arroba, otro Dos, amelotas Un, arroba, otro Un, arroba, otro Cabeza de tu Un... Bailando un poco Un, arroba, otro Vamos, 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 vamos ¡Hey! ¡Hey! ¡Ludita! ¡Hey! ¡Sóndiga! ¡Sóndiga! ¡Hey! ¡Agua a Samba! ¡Ludita! ¡Ludita! ¡Desde un plico de un plico de un plico ¡Fuera de un plico de un plico de un plico de un plico de dos! ¡Bailando el buquicumí en una bola atrás! ¡Sóndiga! ¡Ludita! ¡Y ahora vamos a Claudir! ¡Hey! ¡Ludita! ¡Hey! ¡Yo! ¡Ey! ¡Yo! Adiós y gracias por ver esta nueva edición de Magazine CES. Visítenos en nuestra página www.colesam.edu.com. Gracias. 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 Gracias.